Vienen con alegría, Señor, cantando. Vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, en este día que nos regala a unos pasos de la gran fiesta del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, estamos a unos pasos. Y la invitación es para todos de creer que viene a salvar el Mesías, el Señor, el Salvador, la palabra hecha carne, el enviado de Dios. Es por eso que creyendo en Él, yo presento especialmente todas las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube, aquí en el altar de Cristo. Todas las intenciones que usted escribe en la página de Facebook, aquí en el altar de Cristo. Presente con fe todos los problemas económicos que está viviendo, problemas legales, papeles, documentación, problemas en la familia, problemas en el matrimonio con los hijos, problemas de salud, de opresión. Preséntelo en el altar. Dios tiene poder para responder. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Y juntos digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Escucha con bondad, Padre, la plegaria de tu pueblo, y a que nos alegramos por la encarnación de tu Hijo único, concédenos alcanzar el premio de la vida eterna. Cuando Él vuelve en la majestad de su gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Sofonías El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti y ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá Jerusalén. No temas Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría como en los días de fiesta. Palabra de Dios Aclamen justos al Señor Aclamen justos al Señor Alaben al Señor con la cítara Toquen en su honor el arpa de diez cuerdas Entonen para él un canto nuevo Toquen con arte, profiriendo aclamaciones Aclamen justos al Señor El designio del Señor permanece para siempre y sus planes a lo largo de las generaciones Feliz la nación cuyo Dios es el Señor El pueblo que él se eligió como herencia Aclamen justos al Señor Nuestra alma espera en el Señor Él es nuestra ayuda y nuestro escudo Nuestro corazón se regocija en él Nosotros confiamos en su santo nombre Aclamen justos al Señor Los invito a ponerse de pie para la proclamación del santo evangelio Aleluya 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 El Señor esté con usted Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor María partió y fue sin demor a un pueblo de la montaña de Judá Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel Apenas Esta oyó el saludo de María El niño saltó de alegría en su vientre e Isabel llena del Espíritu Santo exclamó Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo el niño saltó de alegría en mi vientre Feliz de ti por haber creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los invito a que puedan sentarse queridos hermanos Hoy Que ya estamos A días A distancia corta De celebrar la noche buena De celebrar la llegada de nuestro Señor y su nacimiento El día 25 Queridos hermanos Es un camino precioso Para aquel que está dispuesto A caminarlo con gozo Recuerde que hablamos ayer de las excusas Y ahora El Señor nos está hablando del gozo De este caminar De animarse a hacerlo Con gozo Y sobre todo En este último trecho En este último pedazo de camino En esta última etapa del camino Que ya apunta al momento Que va a ser clave para nuestra fe Y es por eso que nos encontramos Hoy teníamos dos lecturas Una la del cantar de lo cantar Y otra la de la profecía de sofonía La del cantar de los cantar es hermoso Porque habla del amor Pero preferí tomar Esta lectura del profeta sofonía ¿Por qué? Porque nos habla Sofonía Ya de estos mensajes En los cuales El pueblo encontraba esperanza El pueblo encontraba alegría Después de haber vivido Cada situación de exilio De castigo De ser apartado De su culto De su fe Sofonías le dice Ningún mal Ya no habrá Ningún mal Alégrense Israel Israel Exulta de alegría Renueva su amor Lanza por ti Gritos de júbilo Mire Es hermoso Es precioso Animarse A hacer Este último Este último Trecho Esta última parte Del camino Y toda la historia De salvación Se mueve en este sentido Los momentos Que vienen Y arrasan Con todo lo bueno Pero luego El caminar En el cual Salimos De esas situaciones Que han arrasado Con nuestra vida Que han arrasado Con todo proyecto Que hemos querido levantar Y vamos avanzando En medio de las tempestades Hasta llegar Al último trecho Querido hermano Este es el último trecho Y todo lo hemos vivido Al comienzo Todo es difícil Al comienzo Todo Este parece largo Las distancias Son largas Pero llega el momento En que Llegamos a la última Etapa del camino Y tenemos que tomarla Con alegría Porque a veces La última etapa Parece ser La más difícil La de Ya no aguanto Saben que Ya he caminado tanto Que ya no sé Si me interesa Perdemos el gusto El sentido De esa lucha De años De esa lucha De tiempo Y en el último trecho Pareciera que Nos rendimos La palabra del Señor Nos está Animando A tomar Con gozo Este último trecho Este último pedazo Y esta última Etapa de camino Y lo han sentido Muchos Cuando están haciendo Algo que ha sido Muy complicado Cuando están En la tesis Querido hermano Comienzan con tantas Ideas Con tantas Cosas por hacer Hipótesis Argumentos Y libros E historias Ya tienen Títulos Y van desarrollándolo Con esa emoción Y en el camino Le van quitando Una cosa Le van quitando Otra Cuando crees Que ya has acabado Te derrumban Todas Tienes que comenzar A hacer capítulos Enteros Querido hermano Es hermoso Este último trecho Porque ya es El momento En el que O te rinde O con gozo Dices Ya toca Llegar Ya toca cumplir Ya toca Terminar este ciclo Ya se acaba Este camino Que ha sido intenso Largo Muchas veces Cansador Agotador Pero estoy En la última Fase Y eso es lo que El Señor Quiere lograr En nuestro ánimo En nuestra voluntad En nuestros deseos En nuestro caminar Es el último trecho ¿Cómo quieres llevarlo? ¿Cómo quieres Aprovechar Esta oportunidad Que tenemos Todos En estos Cortos Días Que tocan Para poder Encontrarnos Con el Salvador Por eso es que Mire Ya Isabel Estaba En los últimos Meses Estaba ya Avanzada En sus meses María fue Ayudarla Con su niño Mire Era el último trecho También de Isabel Era el último trecho María ya venía Con el fruto De la palabra En su vientre Pero Isabel Ya estaba En la última Etapa María viene A traer Todo el fervor De esta esperanza Que hay Y se la da Se la da Isabel En este último Momento En el cual Va a tener Su hijo Y mire Hermoso Así Actúa El Señor En nuestra Vida Jesucristo Y nuestra Santa Madre La Virgen María Siempre Están Dando Esa Pauta Esa Marca Ese ánimo Ese gozo Para que podamos Terminar La carrera Para que podamos Terminar El proyecto Para que podamos Cerrar El ciclo Para que podamos Lograr El objetivo Que ha sido trazado Para nuestras vidas Y querido hermano Tenemos un objetivo Grande Descubrir El nacimiento Del Salvador Lo que Herodes Negó Lo que los poderosos Negaron Incluso Lo que la gente Sencilla Descubrió O los grandes Sabios Que venían De lejos Porque sabían Que algo importante Pasaba Es eso Lo que tenemos Que descubrir Y están los dos lados Los que lo niegan Y prefieren Rechazarlo O aquellos Que en medio De su sencillez O en su gran Sabiduría Saben que algo Importante Va a pasar Y eso que va a pasar Es para bien De toda la humanidad Queridos hermanos Estamos en el último Trecho ¿Estás dispuesto A seguirlo? ¿Estás dispuesto A terminar Esta carrera? ¿Estás dispuesto A terminar Este año Descubriendo Cuán grande Es Dios Para tu vida? No importa Lo que estés pasando Este último trecho Es el de mayor gozo Porque es el que recibe La victoria El que llega Hasta el final Bendito sea el Señor Amén Amén Presentemos El pan Y el vino Que se van a transformar En el cuerpo Y la sangre De Cristo Estás dispuesto Gracias. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Padre de bondad, acepta los dones que misericordiosamente has dado a tu iglesia y con tu poder conviertes en sacramento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, y justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. A Él, que había sido anunciado por los profetas, la Virgen Madre lo llevó en su seno con amor inefable. Juan Bautista proclamó la inminencia de su venida y reveló su presencia entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora preparar con alegría el misterio de su nacimiento para que su llegada nos encuentre perseverantes en la oración y proclamando gozosamente su alabanza. Por eso, con los ángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Óscar Aparicio y el obispo de cada lugar donde llega esta santa Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los Apóstoles, San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, San Benito Abad, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas, por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes, recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados, a la cena del Señor. Señor, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Queridos hermanos, los invito a que puedan sentarse, cerrar sus ojos, y hacer la comunión espiritual. anhele a Cristo eucaristía en su vida. Gracias. 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 Mantenga su corazón dispuesto a Jesucristo. Mantenga sus ojos cerrados para no distraerse con nada ni con nadie. Si tiene un enfermo a su lado, alguien que está postrado en cama, o que ha sido diagnosticado con una enfermedad, ponga su mano sobre la persona. Crea. 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 Confíe. En esta última etapa, para aquellos que llevan años luchando con enfermedades, en esta última etapa, para aquellos que llevan años con problemas económicos, en esta última etapa, para aquellos que tienen problemas terribles en el hogar, deje que el gozo de Jesucristo lo inunde. Deje que ese gozo de Jesucristo haga saltar todo su ser, así como Isabel cuando recibió el saludo de María. Deje que el gozo de Jesucristo, así como inunda su vida, inunde la vida de aquel que está enfermo, postrado, de aquel que está enojado, con rabia, aquel que no quiere dar el brazo a torcer para cambiar la situación en su hogar. Deje que esa palabra transforme todo en su hogar. bendito sea el Señor. Bendito sea Jesucristo, Señor y Salvador, Tú que sanas y libera, Tú que tienes poder para sanar y liberar, Señor Jesús, toca a cada persona que está en este momento creyendo, que tu mano sanadora se pose sobre ese hogar, sobre esa familia, sobre ese varón, sobre esa mujer, que esa mano que se posa en tu nombre, sobre aquel enfermo, sea esa mano traspasada en la cruz, que es capaz de transformar células, que estaban enfermas en células vivas y sanas, es capaz de transformar órganos que estaban enfermos, deteriorados, en órganos vivos y sanos. En el nombre poderoso de Jesucristo, que esta oración se extienda, abarque y tome hogares, familias, casas, edificios completos, hospitales, y sane y levante al caído, sane y levante al enfermo, y traiga paz al que vive oprimido, bendito sea el Señor. Amén, amén, amén. Los invito a ponerse de pie. Oremos. Señor y Dios nuestro, que la participación en estos divinos misterios, proteja continuamente a tu pueblo, para que entregado plenamente a tu servicio, goce con abundancia la salvación del alma y del cuerpo, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, gracias por participar de esta Santa Eucaristía, pero también gracias por compartir esta Eucaristía a todos sus contactos. Esa es una gran misión, queridos hermanos, y les agradezco por compartirla. Recordarle que mañana, martes y miércoles, pasado mañana, ambos, martes y miércoles, nueve de la noche, vamos a tener este hermoso especial de Navidad. Así que los animo a que se conecten a mi canal de YouTube y a la página de Facebook para que puedan participar de este hermoso especial de Navidad. Vamos a reunir a todos los que hacen programa en el canal para hacer este especial de Navidad con hermosos ejemplos y testimonios, con hermosas experiencias navideñas, y sobre todo gracias al apoyo que usted nos está dando a través económico, a través de unirse o del membership, según si usted lo tiene en inglés. Usted puede unirse al canal de YouTube y ayudar al canal dando un dólar mensual, dos dólares mensuales, cuatro dólares mensuales o diez dólares mensuales. Cualquiera de esas cuatro opciones, solamente apretando eso donde dice unir o unirse, usted aprieta y le salen las cuatro opciones y le va dando la forma de cómo hacer, ya sea la tarjeta de crédito o de débito, para que usted pueda ayudar al canal y así nosotros podamos seguir haciendo más obras como las que le vamos a presentar. Gloria al Señor. Hoy, lunes, vamos a estar visitando un hogar hermoso de niñas rescatadas de la calle y de niños también de la calle, ya que por las donaciones que hemos recibido, especialmente de una hermana, que el Señor le devuelva el ciento por uno. Fue una denuncia muy grande para poder comprar ropa, vestidos, zapatos, ropa interior a estas niñas y a estos niños. Bendito sea el Señor por esta gente que el corazón mueve, que Dios mueve su corazón. Así que usted también puede ser al unirse aquí a nuestro canal. Sencillo, si en su celular no aparece, porque creo que en algunos celulares de iOS no aparece la opción unirse. Puede hacerlo a través de su laptop, porque solamente poner su información y ahí usted va a poder donar mensualmente un dólar, dos dólares, tres dólares, cuatro dólares. Perdón, un dólar, tres dólares, cuatro dólares y diez dólares si es que es su posibilidad y así vamos a poder más obras en el nombre de Jesucristo. Así que ya sabe, puede unirse, pero también gratuitamente usted puede suscribirse a mi canal. Es totalmente gratuito para recibir las misas, recibir todas las actividades que tenemos, como el programa de mañana y de miércoles a las nueve de la noche. Usted lo puede recibir. Querido hermano, al suscribirse y apretar la campanita que dice todas que les manda un mensaje cuando estamos transmitiendo. Así que ya sabe, suscríbase y si quiere ser miembro, únase. Pueden ir en paz. ¡Gracias! ¡Gracias!